Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado, soy republicano, el poder es humildad. Estos parecían reyes, miren los lujos que se daban. Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto, este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito, hagamos historia. Gracias.